Quiero hacer un gobierno por encima de los intereses de los grupos y de los sectores. Un gobierno que luchará por la unión nacional. Gobernaré con los partidos, pero no para los partidos. Gobernaré para las salvadoreñas y los salvadoreños, con democracia y justicia. Escucharé a todos, pero el presidente seré yo y las decisiones finales serán mías. Sé escuchar, pero no me someto a nadie, solo a la voluntad de Dios. Esta vez es diferente. ¡Gracias!